2020 ha sido un año movidito. Casi empezamos el año con la tercera guerra mundial y cuando ni se nos había pasado el susto está ya una pandemia global que nos ha encerrado en nuestras casas durante meses. O eso me han contado porque yo soy youtuber y de por sí no salgo mucho de casa. Pero en un año como este, los videojuegos han sido el acompañante perfecto para mucha gente. A falta de poder ver a otras personas, los mundos de ficción se han convertido, si no en un refugio, en un hogar al que acudir para coger fuerzas y reconfortarnos ante esta situación. Ha sido un año de grandes lanzamientos, pero también grandes despedidas. Con 2020 se ha ido la integración de Flash en los navegadores y con ella gran parte del pasado del videojuego, especialmente del desarrollo independiente. Aunque no todo son malas noticias, Newgrounds ha desarrollado un reproductor Flash que permite jugar a todo su catálogo y aunque sea un poco más peliagudo, la mayor parte se puede seguir jugando con Flash instalado localmente. Pero hoy vamos a hablar del presente o el pasado reciente y a continuación os traigo una lista con todos los juegos de este año que he podido probar. Están en orden de salida, así que no es un top, sino un recorrido por lo que ha ido sucediendo este año en el videojuego independiente. Aquí no veréis ningún gran lanzamiento de la industria AAA porque no me interesa. Y porque tampoco viene mal minimizar el reconocimiento a obras hechas con crunch y explotación laboral, más en un año como este. El 15 de enero salieron los dos primeros juegos de esta lista y me sirvieron de regalo de cumpleaños. Por un lado tenemos Light Matter, un juego de puzzles narrativo en primera persona en el que la oscuridad es lava. Su temática oscila entre la tecnología, el corporativismo y la ética que deriva de las mismas. Es muy interesante, tiene un diseño de juego muy congruente con su ambientación, que también es genial, una narrativa sólida y bien llevada para una premisa ya de por sí interesante y los puzzles duros pero, al menos para mí, no han llegado a ser frustrantes. Por otro lado está Toasterball, un juego tan estúpido como divertido. Básicamente Spawn con tostadoras, con variaciones en las reglas, cada cual más absurda y disparatada que la anterior. Me lo he pasado muy bien jugando con colegas. A finales del primer mes del año llegaría The Zapper, de la mano de Octavi Navarro, que a lo largo del año ha ido publicando muchos de sus anteriores trabajos y a través de los cuales podemos observar un refinamiento en su fórmula. El primero de ellos es Midnight Scenes, un point and click de terror tradicional con un diseño sólido y muy cortito que cuenta una pequeña historia a modo de cuento, que no será continuada pero sí ampliada en Midnight Scenes Episode 2, mucho más centrado en la narrativa, la ambientación y la construcción del mundo que en la resolución de puzzles. Más tarde llegaría The Librarian, de nuevo una historia corta que sirve de punto de partida para un mundo misterioso con su toque spooky. Que no destaca especialmente en nada salvo su preciosismo, pero de nuevo es un ejemplo muy sólido de point and click que se completa en unos minutos. Pero The Zapper es la conclusión lógica de todo este recorrido. Es increíble como es un point and click solidísimo al que ni le sobra ni le falta nada y gestiona con maestría todos sus elementos para contar una historia y construir un mundo interesante de forma genial en un juego que no dura más de 20 minutos. No digo nada más porque es muy fácil spoilearlo y está gratis en Itch.io, donde podéis encontrar todos los juegos de Octavi completamente gratis. También están en Steam, pero salvo The Zapper, todos son de pago, aunque no son muy caros y si tenéis sueltos animo a apoyar en lo que podáis porque el trabajo de Octavi me parece brillante. Mucho menos brillante aunque solo sea en lo temático es Through the Darkest of Times, un duro juego que mezcla elementos de Tycoon con rol o novela gráfica que nos transporta a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, convirtiéndose en una especie de simulador de resistencia contra el nazismo. Creo que la ambientación está recreada de una forma muy respetuosa y es una forma de interpretar la historia a través del videojuego que evita muchos de los problemas típicos del medio, a la vez que consigue lanzar un mensaje político que no va en contra de su rigor histórico, sino que ayuda a construirlo. Y hablando de construir, Visits apareció a principios de febrero con su versión 1.0 después de años en Early Access. Este juego de construcción de máquinas con una endiablada cantidad de posibilidades ha conseguido que mucha gente se rasque la cabeza para llevar a cabo las creaciones más imposibles. Su último mundo ha salido este año, pero no he llegado a terminarlo porque la escalada incluso a mitad del juego es loquísima y yo no sé hacer la esencia de hacer máquinas. Es un juego que me ha hecho redescubrir la sensación de querer aprender y buscar en internet diversas soluciones para poder construir mis máquinas tal y como las quería, algo que en mi opinión, y junto con su activa comunidad, enriquece y fortalece la experiencia. Mucho más solitario es The Suicide of Rachel Foster, un walking simulator un tanto tenso y un poco creepy cuya premisa es deambular a solas por un hotel abandonado. Nos ponemos en el papel de Nicole, que acaba de heredar el hotel de su padre y tiene que ir a hacer papeleo para poder venderlo, pero se queda encerrada durante días, tiempo que aprovechará para desvelar los oscuros secretos de una historia ocurrida hace años que involucra el suicidio de una chica de 16 años, con la que al parecer su padre mantenía una relación, ajam, afectiva. Quizá desaprovecha un poco la exploración porque es bastante lineal, pero la ambientación es maravillosa y me ha encantado la sensación de estar a solas, o no, en el hotel. Los temas que trata son bastante duros y creo que no es para todo el mundo, pero si te gustan este tipo de juegos y no te importa que la historia cuente hechos bastante crudos y turbios, te lo recomiendo bastante. Lo que no te recomiendo es que intentes ganar unas elecciones, pero si aún así te apetece intentarlo, quizá quieras practicar con Democratic Socialism Simulator, un simulador de Bernie Sanders, de la mano de Molly Industria, que lo que viene a decir básicamente es que es imposible llegar al poder sin corromper un proyecto que se parezca lejanamente al socialismo. Básicamente porque en el momento en el que los poderes fácticos que rodean los órganos supuestamente democráticos de los Estados Unidos estén descontentos, te van a... Bright Memory es el resultado de meter todos los tropos de gamer, gamer, gamer en una coctelera. Elementos de shooter y RPG, espadas, zombies, dinosaurios, la protagonista va medio en cueros, acción adrenalínica aderezada con Dubstep. Que se ve y se siente muy bien. Lo que se ha publicado en 2020 es un primer capítulo del juego que sirve de demotécnica y quizá sea un espectáculo un tanto vacío, pero qué espectáculo. Y si os preguntáis por qué me ha llamado la atención un juego así, pues es porque con toda su espectacularidad está desarrollado por una sola persona. Seguro que tiene truco, pero no deja de ser interesante. Aunque si buscáis algo más... profundo, a principios de abril llegaría In Other Waters, un juego de exploración submarina en un planeta alienígena en el que prácticamente todo lo que podemos ver es el mapa y texto. Es de leer bastante y su banda sonora contribuye mucho a que sea una experiencia melancólica y relajante. Tiene diferentes zonas que van variando ligeramente las mecánicas y todos los seres que forman el ecosistema parecen tener sus propias funciones al margen del diseño de juego. Por estas aguas navegaremos hasta la conclusión de una historia que toca temas interesantes, que sirve de broche final a la experiencia, pero de forma voluntaria, porque después de esto podremos echar tantas horas como queramos a seguir descubriendo cada rincón de estas extrañas aguas alienígenas. Y si la fauna y flora submarinas de un planeta alienígena no es lo suficientemente extraño para ti, te invito a echarle un ojo a otro tipo de fauna. Dems Fighting Hearts es un juego de lucha con una premisa tan absurda que mola. Podremos elegir una luchadora de un roster de momento modesto compuesto por diferentes representantes de especies herbívoras para darnos de toñas con cualquiera de las otras. Igual es que yo soy muy malo, pero creo que su sistema de combate complica las cosas más de lo necesario para tener más profundidad y ser competitivo. En su defensa diré que lo consigue y su sistema en el que los combos hacen menos daño a medida que se alargan plantea unas dinámicas de combate interesantes. Y tiene un tutorial bastante decente, por lo que aunque su curva de dificultad es bastante insufrible, no te dejas solas con ella. Y además tiene un modo historia bastante currado y que toca temas con una sorprendente profundidad para un juego como este, que aún está en desarrollo y cuyo primer capítulo dura un par de horas. Un par de horas que si prefieres puedes invertir en Tonight with Riot, un simulador de socializar los medios de producción a golpe de ladrillo y cóctel molotov que llevará a la realidad todas tus fantasías proletarias. No hace florituras, es muy efectista y su mensaje es tan sutil como los ladrillazos con los que podemos ajusticiar a los esbirros y esquiroles que intentan impedir la revolución, pero mecánicamente me parece coherente y toda una demostración de reverencia lúdica ante un sistema injusto. ¿Habéis visto? Esto es lo que conseguiríamos si nos uniéramos. Pero para unirse es necesario dominar bien la comunicación y de eso va Science of the Sojourna, un juego de cartas cooperativo sobre la comunicación humana. Tiene una banda sonora y una ambientación preciosa, sí es un juego relajante aunque no es nada fácil. Es capaz de emular a la perfección la sensación de frustración de no entenderte con alguien pese a que ambas partes tengan las mejores intenciones. Las metáforas que traza con sus mecánicas son geniales y realmente creo que se puede aprender mucho sobre la comunicación observando su sistema y comparándolo con la realidad. Pero si no te apetece, mucho hablar, Golf with your friends te deja jugar al mini golf tranquilamente con tus colegas. Mini golf porque no somos sucios burgueses, que esto es ficción pero tenemos límites. No sé cómo ha salido un juego así en 2020 porque de verdad que no tiene nada, es un juego de golf y ya. Pero todo funciona bien y es muy relajante y es divertido echarse unos hoyos en llamada con tus colegas. Sin duda muy apropiado para el contexto en el que salió, con la pandemia y su respectivo confinamiento. Otra cosa que nos ha dejado el confinamiento ha sido un fuerte revival de las teorías de la conspiración. Pero si te vas a interesar por este tema te recomiendo que dejes de lado las vacunas y el 5G y te metas con conspiraciones de verdad. A Hand With Many Fingers es un juego sobre conspiraciones y capitalismo corporativo. Es muy verosímil y me gusta cómo te hace habitar su espacio, con la tensión de andar bajando a los archivos de los cuales pretendes extraer información comprometida para gente poderosa. Se siente como estar haciendo algo clandestino en constante peligro. Es muy recomendable jugarlo con papel y boli al lado y dentro del propio juego puedes llenar una pizarra de fotos y recortes de prensa y llenarlos de conexiones para tener la experiencia conspiratoria completa. Y otro juego al que no le vendría mal una pizarra es Seven's Remains, una mezcla entre juego de puzles de plataformas y novela gráfica que hace poco o ningún esfuerzo por integrar sus dos partes. Esto no es necesariamente malo, al fin y al cabo narrativamente sí está todo integrado, aunque su trama es complicadísima y rebuscada hasta el exceso. Y sin embargo los puzles no son muy exigentes y hasta te deja saltarlos para continuar con la historia, por lo que si no te gustan las novelas gráficas y tratar de entender cosas que rozan lo incomprensible, este juego no es para ti. Quizá lo sea De Leveled, un juego de puzles basado en la simetría de rascarse el cerebro hasta que duele. Tiene gran variedad de mecánicas que se van añadiendo poco a poco y acaba escalando hasta tal punto que roza la locura. Está diseñado de forma inteligentísima y su dificultad aberrante exige no solo una comprensión espacial de la que yo carezco, sino también cierta habilidad y velocidad de reacción. Y lo aberrantemente difícil que termina siendo no viene dado por un mal diseño, sino todo lo contrario. Si te gustan los puzles que te empujan al límite, enhorabuena, has encontrado tu juego. Y el 26 de junio, 26 años después de Beneath Steel Sky, ha llegado su secuela, Beyond a Steel Sky, una aventura gráfica muy bonita, con unas mecánicas simples pero efectivas, y que hace un tratamiento excelente de los temas del cyberpunk, con una lectura sociológica muy actual y pertinente. Es un muy buen juego y una dignísima secuela que recoge los temas del original y construye sobre ellos. Grotto es un simulador de asesoramiento político con una interpretación muy interesante de la comunicación. Nos dedicamos a la adivinación chamánica y todas las cuestiones que nos pregunten deben ser respondidas trazando constelaciones en el cielo. El caso es que a menudo los personajes interpretarán las cosas a su manera, dejándonos ver los entresijos de un sistema que parece simple, pero que hace justicia a la complejidad de los temas que trata con pequeños matices. No como Superhot Mind Control Delete, que no se anda con matices de ningún tipo, y es una total reinvención de la fórmula. Construyendo sobre Superhot, nos olvidamos de los niveles cerrados con acciones predeterminadas, y nos sumergimos de lleno en un roguelike con multitud de mejoras y enemigos, con características distintas que nos permiten construir diferentes estilos de juego. Superhot Mind Control Delete multiplica la sensación de improvisación del primero gracias a su aleatoriedad, y aunque yo he tenido problemas con la curva de dificultad, al final la experiencia adrenalínica y su exquisita metanarrativa hace que merezca la pena. Quien no sé si se merece tanta pena es la gente que se topa contigo en Carrion, un juego de exploración en el que la premisa es ser un monstruo que devora todo lo que se le ponga adelante. En este juego de terror inverso progresaremos por diferentes escenarios creciendo a costa de comernos a las desgraciadas personas que se crucen en nuestro camino. El diseño de Rotsamimo y las mecánicas son variadas y muy bien pensadas, obligándonos a cambiar de tamaño para acceder a otras zonas y jugando con eso para hacer la experiencia retante. Aunque para reto, decir algo que no se haya dicho ya de Fall Guys, del que no puedo hablar mucho porque ya lo conoceréis. Por si habéis estado viviendo debajo de una piedra, Fall Guys es un juego que mezcla plataformas y Battle Royale en forma de concurso de televisión. Fue un boom espectacular en verano y la verdad es que no es mi taza de té, pero he tenido mis ratos divertidos jugándolo. Tengo un podcast en el que hablo de mi opinión sobre él largo y tendido, pero como resumen diré que no subvierte el Battle Royale, como puede parecer a simple vista, sino que es su máxima expresión. The Ambassador es un juego pequeño que puede haber pasado desapercibido. Un juego con un acercamiento original al Twin Stick Shooter con una mecánica de parar el tiempo que no inventa nada pero hace cosas chulas con la narrativa. Progresando por niveles cerrados a la Hotline Miami, el ensayo y error se convierten en una estrategia fundamental para progresar. Además, en cada nivel desbloqueamos un accesorio que nos permite tener nuestro propio estilo para abordar cada fase, cambiando nuestro equipamiento. No me ha volado la cabeza, pero es más que sólido. Teenage Blob es un EP interactivo, un homenaje al punk rock adolescente muy honesto y sin complejos, que no tiene problema en desnudarse en cuerpo y alma. Y mediante unas mecánicas sencillas y una música entre lo cañero y lo emotivo, además de los pequeños detalles que demuestran el mimo que tiene detrás, crea un marco para que nos expresemos, sintamos la música y nos emocionemos de una forma inocente y juguetona. No soy muy de arcades infinitos, así que no le he dedicado mucho tiempo a Breakpoint, un juego de acción espectacular, frenético, con un control decente y diferentes opciones para crear nuestro propio estilo. Si te gusta ponerte a prueba e intentar superarte una y otra vez, es una buena opción. Y cerramos la lista con Super Meat Boy Forever, uno de los juegos más esperados del año y más decepcionante. La noticia de que se publicaría una nueva entrega de Super Meat Boys sin Edmund McMillen me dejó con la curiosidad de ver qué rumbo tomaría la saga, y creo que ha sido un equivocado. No me malinterpretéis, no es un mal juego y no tiene mal diseño, la gente a cargo sabe lo que hace. Pero no entiendo por qué han tomado decisiones como hacerlo un autorunner, que desentona un poco con la premisa narrativa de urgencia y rescate y acaba convirtiendo al juego prácticamente en un juego de puzles. O que hayan optado por que los niveles sean procedurales, lo que hace que cuando llegas a una zona que no entiendes y ya no te apetece seguir pensando porque no sabes si es cuestión de habilidad o de que lo estás afrontando mal, no puedas ir a mirar en internet como lo hace la gente, rompiendo el ritmo del juego y frenando una fuente de aprendizaje que no hace daño al diseño si no se abusa de ella. Pero lo más frustrante es que exige un control que no ofrece, muchas veces no sabes por qué has pulsado un botón y no has respondido como esperabas, y eso llevando el nombre de Super Meat Boy en el título hace que sea bastante decepcionante como secuela. A pesar de todo es un juego divertido y cortito y ha servido como experiencia agridulce para cerrar un año agridulce. Como siempre se me han quedado bastantes juegos en el tintero, algunos premiados y de los que me han hablado bien pero que no he podido adquirir y otros que he acabado teniendo pero no he encontrado el tiempo para probarlos. Pero estoy bastante contento con todo lo que he podido jugar al día este 2020, es lo bueno que tiene haber estado en casa. Se ha cerrado el año y ya entrando en 2021, sin caer en pensamientos mágicos como pensar que va a cambiar algo solo porque cambia el año, solo puedo esperar que sea mejor. Y parece que ya están empezando a solucionarse un poco las cosas, y sí, tiene pinta de que este año será un poquito mejor. O no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!